Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy contamos con la charla que tuve con Álvaro Benítez, para quien no lo conozca, responsable de desarrollo de negocio y nuevos productos de plano a plano, que es una de las grandes productoras audiovisuales de España. Ha producido series españolas como Toy Boy, Valeria, El Príncipe, Allí Abajo. Y tuvimos una conversación en la que hablamos del sector audiovisual, cómo son las relaciones con Netflix, cómo se vende una serie al exterior y muchas otras cosas que puedes ver a lo largo de la charla. Te la dejo a continuación, pero recuerda antes darle a like y suscríbete si te gusta el contenido del canal y, como no, deja tu comentario. Dime qué te parece. Y tenemos por aquí a Álvaro Benítez, que es responsable de desarrollo de negocio y nuevos proyectos de plano a plano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, aquí de miércoles. De miércoles, que estamos a mitad de camino, que es la frontera, como yo digo. Me gusta decir, el miércoles es la frontera de lo bueno y lo malo. Es la frontera, pero vamos, aquí, por lo menos en este sector. De miércoles a viernes se puede torcer cualquier semana o te pueden alegrar cualquier semana. Totalmente. Bueno, también pasa lo mío, ¿eh? Eso es todo muy volátil. Sí, me imagino un poco de todos. En el periodismo económico es así. Como te cierre mal, un viernes también es una locura. Oye, por ir un poco centrando lo que va a ser la conversación, para quien no te conozca, Plano a Plano es una productora española que ha hecho grandes producciones a nivel series, a nivel largometrajes también. A nivel series, pues tiene, conocidas como El Príncipe, como Toy Boy, como Valeria, Desaparecidos, bueno, muchísimas. Luego ya me contarás proyectos que tenéis. Allí abajo, por ejemplo. Allí abajo, exactamente, exactamente. Y entonces, por comenzar un poco, antes lo comentábamos fuera de micro, si digo, luego lo vamos a comentar y vamos a arrancar un poco la conversación por ahí, para centrar luego el tiro e ir a las cosas que interesan mucho. Yo sé que a los usuarios sí me han preguntado también por privado bastante por el tema de Netflix. Esto lo vamos a comentar luego, tanto a nivel producción como a nivel usuarios. Pero antes, sí que hablábamos de cómo ha cambiado el mundo de la producción audiovisual en los últimos años, de que en España se ha notado un salto brutal, sobre todo a nivel tecnológico, en estas últimas dos décadas. ¿Qué es lo que ha cambiado desde vuestro punto de vista? ¿Ha cambiado parte económica? ¿Hay más presupuesto? ¿Hay más medios tecnológicos o es más barato los medios tecnológicos y el presupuesto es el mismo? ¿Cómo está eso? Pues lo que te decía antes, yo creo que son dos cosas. Uno, tal vez los presupuestos sí que son un poquito más ambiciosos, sobre todo desde la entrada de Netflix y demás plataformas, que bueno, de repente muchas de las series automáticamente llegan a un mercado más internacional. Entonces, bueno, hay algún plus en el presupuesto que permite cuidarlo todo más. Pero luego yo creo que uno de los factores que más relevancia tienen para ese salto de calidad en la imagen es la tecnología. De repente las cámaras son mucho más accesibles y la cámara que estamos usando en Estados Unidos para la superserie de HBO la puedes usar tú aquí también. Entonces, al final, visualmente ya tienes la misma fuerza que las series americanas a las que tanto alabábamos antes. Luego, creativamente, los guiones españoles, los cineistas españoles tienen muchísimo talento. No en vano han estado llenando series de 13 capítulos por temporada y 70 minutos por capítulo, que tienen muchísimo mérito. Todos hemos alabado Friends o Big Bang Theory, esas sitcoms famosas, y nadie se paraba a pensar que hacían 20 minutos a la semana. Es muy fácil, son unas series increíbles. Pero hacían 20 minutos de comedia a la semana. Aquí Siete Vidas, por ejemplo, tenía 50 y creo que llegó a tener 70 minutos de comedia. Es diferente hacer guiones con ritmo. No, no, claro, es que precisamente, claro, una sitcom, eso si quieres luego de los debativos, pero claro, una sitcom que duraba tanto, no tanto tiempo, con tanta publi de por medio y todo esto, a veces, claro, el espectador tendía a cansarse. Eso también ha evolucionado. Como que el mundo de visual español también ha tendido a ajustar los tempos, a ajustarse a un formato más como en Estados Unidos. Claro, al final, lo que tiene que de repente nuestras series exporten más es que para que te las compren necesitas ajustarte un poco al formato internacional. Y bueno, poco a poco nos hemos ido ajustando y ahora nuestro contenido es muy popular por eso, porque tienes grandes historias, con mucho talento y adaptadas para que te las puedas comprar y emitir cualquier cadena del mundo. Claro, sí. Y un poco evolucionando esto, hablando del mercado internacional, que lo acabas de mencionar, ¿cómo se encuentra ahora mismo el mercado audiovisual? Porque, bueno, me imagino que también en términos numéricos y demás está preocupado por la situación global, que puede haber una mala situación económica de cara a futuro, con la inflación, los precios. Luego ya, insisto, ahondaremos en la parte del streaming y todo esto, que mucha gente se lo está preguntando. Pero en términos globales, ¿cómo dirías que se encuentra ahora mismo el sector? Yo creo que bien, todavía estamos en crecimiento, hay mucha demanda de contenido, todavía está esa guerra de plataformas que se está librando ahora mismo y hay que alimentar a todas, todas quieren entrar en los nuevos territorios. España es un país que, aunque no sea el mayor en número de espectadores, es bastante atractivo y el contenido español se exporta muy bien a la TAM y demás, por lo que sigue habiendo mucha demanda de contenido de aquí, lo que nos viene bien. Bien, tenía algunos números, pues que son de hace un par de años, porque el informe nuevo todavía no lo he visto, creo que no ha salido, pero que estábamos aportando más de 800 millones al Producto Interior Bruto de España. Se estaban haciendo una media de 70, 80 series en España, más cine, más publicidad, esto incluyendo series en español, más services, y series que vienen a producir de otros países. Hay un incentivo fiscal enorme para atraer esa producción. Se generan directamente más de 18.000 puestos de trabajo, indirectamente creo que eran más de 70.000. Es decir, es un sector muy relevante, muy importante para la economía del país y que ahora está de moda. Y ahora que dices de la economía del país, ¿qué papel tienen las subvenciones a nivel estatal y demás a la hora de producir? ¿Genera bastante de cara a realizar una serie estas subvenciones que vienen por parte del Estado? ¿O no es algo como muy mayoritario? Sí, ahora sí. Todo el mundo cuenta con ellas. A la hora de montar tu presupuesto sabes que hay un porcentaje alto, bastante atractivo, que te puedes descontar luego con incentivos fiscales. Entonces, bueno, es un plus, por no decir determinante, para que las plataformas vengan, para que las producciones, aunque sea una producción totalmente americana, venga a producir aquí. Es decir, es un incentivo muy atractivo y que está trayendo trabajo. ¿Y hay algún requisito para entrar dentro de esa subvención? ¿Qué se exige concretamente? O sea, yo digo por desconocimiento absoluto de cómo funciona esto. Bueno, o sea, estamos hablando de incentivos fiscales, que no subvenciones. Cualquier producción, una vez la calificas y la presentas, tienes un estudio de presupuesto y hay unas partidas que aplican y otras que no. Y de ahí se saca el porcentaje que se incentiva. Otra cosa son las subvenciones, como la del Instituto de Cine, el ICA y demás, que, bueno, pues tú presentas tu proyecto, tienes que cumplir una serie de requisitos, la empresa tiene que tener todo en día, además, tienes que tener una serie de puntos por producciones antiguas y tal. Y entonces eres candidato a obtener estas subvenciones que salen dos veces al año. Esto se aplica sobre todo a cine, estas últimas. Sí, más que a series, ¿no? En temas de series es menos habitual, ¿no? Sí, temas de series generalmente se producen desde un encargo de cadena o desde una preventa hecha y funciona más el tema de incentivo fiscal. Para el tema de cultura, que es donde se mete más el cine, digamos, aunque todo pertenezca a lo mismo, pero sí que parece haber una separación, que no esté oficial. La serie es más una industria y el cine, digamos, es todavía dependiente de cultura, ¿no? Como Estados Unidos, que es industria pura. Total, total, sí, sí, sí. Esa cultura está subvencionada. Y ahí es donde entra en esos criterios que te digo. Claro, decías, en Estados Unidos es industria pura y además una industria como tal, o sea, una industria que mueve mucho, o sea, es brutal. Oye, y en relación... Yo creo que lo que deberíamos aspirar aquí, o sea, otra cosa es que... No por ser industria quiere decir que tengamos que abrir mano de hacer cultura y hacer producto cultural y pues más artístico. Una cosa no debería quitar la otra, pero bueno, eso es un proceso en el que ya se llegará. Claro, es que no deja de ser industria por lo que genera. O sea, cultura, evidentemente el teatro es cultura, el... yo qué sé, el fútbol es cultura, ¿no? Por poner ejemplos, ¿no? El deporte. Pero, claro, yo creo que catalogarlo como industria te da un plus, un valor añadido mayor a nivel inversión incluso también. Y a nivel un poco de entramado empresarial y de fuerza que las empresas de España podamos tener de cada mundo. Si conseguimos hacer esa transición a una industria y que sea fuerte, que haya industria y no solo trabajo. Está muy bien tener trabajo, que vengan de fuera y tal, pero que eso sirva para seguir creciendo y seguir afirmándonos y siendo más fuertes. Eso es lo ideal y es un proceso que se está haciendo y, bueno, tardará más o menos, pero llegará. O sea, se está haciendo ya, este proceso va en camino. Sí, hombre, ahí están todas las asociaciones de productores y demás que, bueno, pues están peleando los marcos legislativos y poco a poco. No es fácil, como todo. Hay que pelearlo, hay que luchar. Sí, se está peleando y se está negociando para que podamos estar mejor posicionados de lo que estamos incluso. Y antes hablabas de que toda la cantidad de series que se hacen al año en España, de la competitividad que cada vez es mayor, precisamente por lo que decías antes de también aligerar costes en determinados productos tecnológicos también hace que haya cada vez más series y más jugadores, ¿no? ¿Cómo al final, dentro de este mundo de competitividad, cada vez más plataformas también de streaming, una productora se hace hueco? ¿Qué elemento diferenciador hay ahí? Sí, es difícil. Es decir, en el caso de plana, pues es un poco currículum. Venir de hacer series y que confíen en ti. Pero al final, para hacerse hueco y ser diferente, básicamente es la creatividad. Que hagas un contenido y cuentes unas historias que interesen. Asumiendo que las vas a hacer bien y que tengas la capacidad de hacerlas bien y de producirlas como tiene que ser, que tengas eso. Historia es un punto de vista que interese. Sobre todo contenido, ¿no? La diferenciación es el contenido y el resto ya... Yo creo que sí, porque al final se tiene que asumir de que todos, como hemos dicho, la tecnología es más accesible, entonces no debe ser una barrera de entrada. Ahora los presupuestos, sí que es verdad que con las cadenas en abierto, tú digamos que tenías que apalancarte para financiar más la producción, tenías que pedir un crédito y se te iba pagando una vez entregabas material ya hecho. En el caso de las plataformas, no. Por ejemplo, ahí pagan adelantado, incluso muchas veces, dependiendo de la financiación que hagas. Entonces, ya esa capacidad de ese músculo financiero ya no es tanta barrera de entrada como la era antes. Se reduce a presentar un proyecto y fiabilidad en que lo puedes producir bien. Claro, es que todo ha evolucionado tanto que es increíble, ¿no? Me imagino que antes la negociación con las televisiones y ahora con más la parte de la plataforma ha cambiado mucho lo que es esa negociación y esos acuerdos y demás. ¿O es parecido pero en diferentes canales? Es muy parecido. Al final, tú presentas un proyecto, se desarrolla, se hace un presupuesto y se financia. Antes, después, en medio, cambia un poquito lo que es el flujo de caja, digamos, pero el negocio y la negociación sigue siendo muy similar. Y dentro de esa negociación con plataformas de streaming y con televisiones y con cualquiera que me estás comentando, ¿cómo es el proceso? ¿Qué parte de la tarta, digamos, se lleva lo que es el canal, de lo que es el producto en sí? ¿Qué parte de la productora? Si tuvieras que dibujar porcentajes ahí, porque cantidades es difícil, porque cada serie tendrá su propio presupuesto y evidentemente es cambiante, pero a nivel porcentaje, más o menos, ¿cómo podría moverse? Bueno, ahí el negocio, pues, dependiendo de quién seas, hay, digamos, dos negocios. El de la propiedad intelectual, que en España sí que es una de las cosas que en la legislación, que te digo, para esa industria, pues estamos peleando por cambiar, porque ahora mismo, aunque sea la productora la que cree y desarrolla un proyecto y lo presente a la cadena, si es financiado por la cadena, si es un original, digamos, sea de Antena 3 o sea de Netflix, todos los derechos pasan a ser de la cadena. Entonces, la productora no se queda con nada. Entonces, ella, esa plataforma, esa ventana, hace toda la distribución, todo el merchandising sería suyo, dando a la productora un porcentaje, dependiendo de lo que haya negociado. O sea, que la productora ahí se llevaría a un margen pequeño, estrecho de eso. Un margen no excesivamente grande, mucho menos, de esos derechos y esa comercialización del producto terminado. Y luego el negocio principal, main business, main core de las productoras, que es la producción, por lo que se lleva un fee, que es un beneficio industrial, como una constructora, digamos. Sí, sí, sí. Un proyecto, unas partidas y sobre eso tienes un porcentaje de margen para tus gastos estructurales y demás y para que la empresa pueda seguir reinvirtiendo y creciendo. Oye, ahora vamos a seguir con todo esto, porque además me parece súper interesante todo lo que nos estás comentando, pero aprovecho de deciros al chat que si queréis y tenéis alguna pregunta al respecto con todo esto que estamos comentando, o la lancéis, si lo que os está pareciendo, por supuesto, pues eso, que lo tenéis ahí a vuestra disposición. Quiero aprovechar a decir también que antes me has seguido en el canal sameless-es. Gracias por seguir el canal, espero que te guste el contenido y lo que estamos conversando hoy, tanto hoy como a partir de mañana y pasado, todos los días que tenemos streaming. Y siguiendo, Álvaro, con lo que estabas diciendo, de la parte del porcentaje de la tarta y todo esto que estábamos hablando, precisamente, el proceso, ¿cómo es? Cuando os llegan muchas propuestas a vosotros, ¿cómo hacéis para filtrar esas propuestas? ¿Vosotros hacéis propuestas propias dentro de la productora? Decir, este tema puede ser interesante para sacar una producción audiovisual. ¿Cómo es el proceso? Para alguien que no lo conocemos desde fuera, el tema interno, ¿cómo es? Ahí depende obviamente de la productora. En nuestro caso, plano a plano, nosotros tenemos un equipo amplio de guionistas, in-house, por lo que creamos y desarrollamos nuestros propios proyectos. También hay veces que hacemos encargos a guionistas de fuera, pues porque tengan un estilo diferente, un nombre que nos interesa, lo que sea, y también aceptamos proyectos, que es un poco la pregunta que me haces, que nos llegan de fuera. Entonces, un poco, ideas se generan o por una idea que surge de plano o por una idea que surge de la cadena que nos encarga, oye, quiero que me encargues una de policías. Pues pensamos y la desarrollamos, o ideas que nos traen guionistas externos que ya han hecho independientemente un guión y dicen, oye, yo he trabajado en esto, quiero que te lo leas. Ahí entra un poco este proceso de selección. Si es un proyecto interno, bueno, lo leemos, intentamos priorizar los internos. Si es un proyecto externo, si nos parece que es excelente, pues llegamos a un acuerdo con ese guionista. Podemos hacer una opción, podemos hacer que nos deje presentarlo a cambio de entrar en la producción ejecutiva más adelante. Diferentes modelos. Para seleccionar, tenemos un comité en el que estamos pues algunos de los directivos de la empresa y algunos de los líderes de contenido. Y un poco, pues, esa votación. O sea, cada uno hace nuestro análisis con un poco el foco en lo que nos interesa, sea más contenido, sea más comercialización, sea más internacional. Y si vemos que vale la pena, pues vamos a tope con el proyecto. Claro, y me imagino que en ese proceso de selección, por así decirlo, del proyecto final que sí que vais a abordar, dejáis muchas propuestas en el camino, ¿no? ¿Cuántas, digamos, qué porcentaje os quedáis? Sería muy pequeñito, ¿no? Me imagino. O sea, aquí es fácil que funcione un 10% o un 5% de los proyectos. O sea, por cada 100 proyectos que te lees, hay 5 que vas a decir, este sí. O sea, es un brainstorming en toda regla, eso. Es un brainstorming en toda regla. Sí, 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 eso pasa aquí y en las cadenas. En las cadenas de cada 10 proyectos que se presentan, hay uno que puede ir a producción. Es un poco una proporción bastante realista. Hay veces que encajas dos o tres seguidos y dices, hostia, prepárate que ahora hay una época de sequía. Claro, que vamos a tener un gasto extra. Claro, efectivamente. O sea, nosotros nos tenemos que preocupar de que todos los proyectos estén bien, que sean correctos, que tengan un punto original y luego, pues, que empatices a la hora de leer lo que te mueva. O sea, da igual que sea una acción o un drama. Que te guste, que te encante, eso es lo que hay que conseguir. Y eso, pues, es difícil. Por eso el talento se le llama así, talento. No totalmente, pero justamente se me ocurre preguntarte con esto que dices de, a lo mejor me gusta un proyecto, o dentro de ese filtrado, que no lo sé, valoráis los costes que puede tener esa producción. Porque a lo mejor, yo qué sé, os ofrecen algo súper distópico que requiere, yo qué sé, un gasto de efectos especiales, no lo sé. Y decís, no se puede hacer. Cuando, esa es la peor barrera que hay, digamos. Hay veces que nos encanta y dices, hostia, ¿cómo lo hacemos? Es que es inviable. Es que es una de, imagínate, es una de guerra, de época, que requiere, es que por mucho que queramos, no vamos a encontrar el presupuesto para hacerlo. Lo que pasa es que ahí, tampoco es que la descartemos. La guardamos en un cajón diferente. Que si encontráis financiación, ¿no? Si encontráis financiación, decís, esto puede ser un pepinazo de serie. De repente hay una oportunidad súper loca y dices, sí, mira, tengo el proyecto. El proyecto que te va a interesar, lo que decías, hostia, es una distópica de zombies en el espacio y cuesta una pasta, pero es que tú tienes el presupuesto y es lo que buscas. Cuéntame, cuéntame, fíjate, si ser tan alto el presupuesto, por lo menos en las primeras temporadas, estuvo un montón de años en un cajón. En ese cajón que te he ido esperando la oportunidad de ver el hueco. Fíjate, cuéntame, estuvo en un cajón mucho tiempo y luego ha estado fuera del cajón ya más tiempo que en el cajón. Cuéntame, igual que el mismo Príncipe nuestro, es una serie que fue rechazada por varias cadenas y luego se recuperó por algún motivo que desconozco y dije, venga, vamos, pues vamos con esta producción. Y hasta hoy. Fíjate, y aprovechando esto que dices, es que acaban de dejar una pregunta en el chat a Ana Mosquera Torres y dice, ¿habéis desechado algún proyecto que luego haya sido un éxito? Te preguntan, justo a colación de lo que estás comentando. Esto me imagino que le habrá pasado a cualquier productora, me refiero, que no es una cosa solo vuestra, sino que seguramente haya pasado. Sí, nos hemos desechado proyectos que, hombre, por suerte no han sido un éxito, porque es esto de tirarte por la ventana, pero que sí que se han producido por otra, con la otra productora y tal, y han funcionado relativamente bien. No voy a decir títulos. Nombres, porque si no es lo que dices tú, tiraros piedras, claro. Ahí abrimos muchos debates, pero sí, sí que pasa. Y yo muchas veces, pensándolo, dices, hostia, pero, joder, lo podríamos haber cogido y habríamos producido esto. Y dices, joder, es que si tú lo has rechazado, a lo mejor es porque tú no lo veías. Si tú no lo veías, no lo habrías producido igual. Aquí pasa una cosa, y es que lo que es la creatividad, y cuando hablo de creatividad estoy hablando desde guionista, director, director de arte, incluso el propio, director de vestuario, aporta un poquito a que el visual y ese proyecto sea como es. Si tú lo produces, si tú o yo lo producimos, van a quedar cosas completamente diferentes. Porque tú vas a seleccionar seguramente a otro director, le vas a dar otro punto de vista y demás. Si yo cojo un proyecto que no termino de ver... Es que no era para ti ese proyecto. No lo voy a hacer tan bien, o no lo voy a hacer así, lo hubiera hecho diferente. Que a lo mejor funciona mejor, incluso. O a lo mejor no funciona nada, porque no era, como tú has dicho, no es un proyecto para mí. Exactamente. También pasa eso. Yo puedo coger cualquier historia de Ares de la Iglesia y si la veo yo y la leo yo, digo, esto es una locura. Esto es bueno. Claro. Y luego lo ves, lo hace él y dices, qué cabrón, hostia, pues está... Me encanta. Efectivamente. Porque tiene ese punto de vista. Es que cada persona produce de una manera diferente, tiene unas maneras de implementarlo distintas, tiene una visión como muy personalista y muy diferente. Entonces, no es lo mismo que produzca yo... Mimamente desde el punto del periodismo, ¿no? Me dicen, escribe sobre lo de Netflix, ¿no? Que los resultados de Netflix. Y a lo mejor yo lo cuento de una manera que otro periodista, que estamos contando lo mismo, pero con diferente manera de redactar, diferente enfoque, diferente el relato. Y eso en el mundo audiovisual es igual. Y al igual que os ha pasado eso de hemos rechazado esto, seguro que también habéis cogido proyectos que otras han rechazado, otras productoras, y a vosotros os ha ido bien. Mimamente lo que dices del príncipe, no sé si fue a vosotros que os lo propusieron o se lo propusieron a otras. El príncipe en concreto fue una historia que salió de aquí. Fue creada en plano a plano. Pero vamos, que es un ejemplo... Pero ¿qué hay otras? Lo rechazó una cadena y lo cogió la otra. Pues esa que lo rechazó, lo mismo se está... En aquel momento estaría... Tirándole los pelos. Claro. Sí, sí. Al final pasa y forma parte de este juego, oye. Es el cueste de oportunidad, claro. Que tienes que asumirlo o no y las decisiones que se toman y ya está. Sin más, es lo que estás comentando. Y volvemos a lo mismo. A lo mejor no era para esa cadena igual que no era para esta productora un proyecto. Y no habría quedado igual. Claro, efectivamente. Vale. Y un poco siguiendo el hilo de todo esto que me estás comentando, una vez que me imagino que tienes ese presupuesto, dices, bueno, cojo esta idea y ya le doy todo este presupuesto. ¿Cómo se destina ese presupuesto? ¿Cómo lo calculáis todo esto? Me imagino que también decís tengo que rodar tanto en exteriores, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta lo otro? ¿Cómo presupuestáis todo el coste por capítulo o por serie entera? ¿Cómo se hace? Se hace un poco por serie entera. Al final hay elementos, hay partidas que van por capítulo. Por ejemplo, los directores. Los directores generalmente cobran por capítulo. Los actores. Los actores pueden cobrar por capítulo, si es un protagonista que va a estar presente en todos, o por sesión. Si a lo mejor es un secundario, que es importante, pero a lo mejor tiene, pues oye, es que va a venir seis días y ahí conseguimos hacer todas las secuencias que reparten diez capítulos. Lo invento. Pues te compensa cerrarle por sesión. Al final es una negociación y dependiendo de la implicación que tenga cada persona, pues se ha cerrado de una forma u otra. El equipo de técnicos que está todos los días, pues eso se calcula por mes. Y un sueldo normal. Al final depende. Luego entra el presupuesto. Y por escenas me imagino que también, si vienen actores puntuales a rodar momentos concretos. Eso se calcula por sesión. Al final, si tú le desplazas un día, le desplazas un día. Puedes usar diez minutos o las ocho horas, le has llevado ahí un día. Y si son diez minutos, lo celebra, y si no, pues... Si son diez minutos, oye, pues claro, tú en base a eso intentas negociarlo. Claro, claro. Va a ser rápido, va a ser tal, pero bueno, dependiendo de ahí, entramos en quién es ese actor, de qué estamos hablando. Aquí importa mucho el nombre. El caché, ¿no? Claro, sobre todo lo que es el talento, y más en actores, que es la cara que tú ves, si un actor te va a traer una repercusión enorme, lo vale. Oye, ¿cómo se negocian los cachés ahora que dices todo esto? Tiene que ser difícil. A lo mejor son procesos que se pueden dilatar en el tiempo, no sé cómo va todo esto, ¿eh? Lo desconozco por completo. Entonces te pregunto casi desde usuario de detrás de las cámaras. Hay veces que se dilatan, depende un poco de lo... A ver si me estaba saliendo una palabra en portugués, que no. Depende un poco de la confianza que tengas con el actor y con el representante. Hay algunos que te ayudan más, pues porque tienen varios actores, y hay algunos que por tener varios actores te aprietan más. Entonces, bueno. Pero generalmente cada uno ya tiene su caché establecido y se mueve en una horquilla de más o menos sobre ese número. Claro que a lo mejor dices, te puedo ofrecer por la parte baja de tu horquilla, no tengo más y tal, y ya valóralo. Pero ahí te iba a preguntar, ¿quién tiene más peso al final, el representante o el actor en sí? El actor al final puede decidir, oye, que me interesa mucho el proyecto y aunque esté en mi parte baja, pa'lante. Depende. Al final el representante es su trabajo. Entonces es el que se posiciona, el que negocia, y bueno, aunque el actor quiera hacer mucho hacerlo y sea muy amigo, bueno, siempre intentará hacer una buena negociación que se le paga para eso. Claro, claro. Perfecto, sí. Mira, te dicen en el chat aquí que sin ánimo de polémica, nos comentan que solo por saber la opinión que tenemos sobre la desigualdad de sueldos que denuncian algunas actrices, que qué opinión tienes tú, Álvaro, en concreto, y que qué papel tienen las productoras en general en esa parte. Se intenta, vamos, aquí yo creo que es bastante imparcial, se intenta negociar dependiendo del peso del papel de cada personaje y luego dependiendo de la fuerza o no que pueda hacer el representante. Ahí no sé qué decir. No se mira si es hombre o mujer a lo de negociar, se mira el personaje que tiene y el peso que tiene la trama y el nombre o seguidores o popularidad que tiene el actor más su nivel actual. Un poco remito a la respuesta que hizo Nadal el otro día en una entrevista sobre eso. Pues no lo sé. Igual que en modelaje, las mujeres ganan más que los hombres. Pues no lo sé. Sí, sí, no. Aquí, de plano a plano, se negocia de forma imparcial y se intenta ajustar el precio dentro del máximo posible y siempre que sea justo. Queremos que los actores trabajen con nosotros no en proyectos, sino muchos. Te iba a decir que me imagino que esto habrá cambiado precisamente en los últimos años, que igual antes no hacían tanta fuerza por ese componente social que hay detrás de todo esto y que ahora, a medida que la sociedad también avanza hacia esa mayor igualdad, se va produciendo una mayor igualdad precisamente dentro del mundo de la producción, de la actuación y todo esto porque hay más presión, hay más demanda y hay más fuerza incluso desde el punto de vista social. Posiblemente, sí. Y a mí me parecerá fenomenal que esté igualado, es que es lo que tiene que ser. Al final es la calidad, sí. Al final yo creo que es la calidad. El mejor actor posible o la mejor actriz posible. Entonces, que dentro de eso me traiga espectadores por popularidad, que me deje hacer un proyecto mucho mejor por su nivel actoral y oye, y ahí yo me pelearé por contratar lo más barato posible y ellos se pelearán por contratar lo más caro posible y es una negociación. Son dos partes, esto es así, es un tiré afloja y pasa. Pero que la infección sea igual sin discriminar el sexo, eso es esencial y vamos, desde plano, insisto, es imparcial. Lo que importa es el personaje y el actor o actriz. Mira, pregunta de RJ La Petra que le mando un abrazo desde aquí, que es asiduo también a los días del Let's Talk y es compañero también periodista y aprovechaba a preguntar, dice que, te pregunta Álvaro que cómo funciona el Product Placement en 2022 y si tiene un peso relevante en ingresos y si hay vetos, sugerencias por parte de las plataformas. Bueno, cuando son, bueno, en España hay una legislación bastante estricta en relación a eso, que no la he conozco al detalle, entonces no voy a entrar porque voy a decir cosas mal seguro. Y luego, cuando son productos originales de las cadenas o, bueno, sobre todo plataformas, son ellas las que mueven todo. Ahora mismo, antes sí que había un poco más de cooperación entre productora y cadena de televisión, ahora las plataformas lo llevan todo y son ellas las que lo gestionan. Depende del interés de la marca. Hay marcas que sí que ven interesante invertir ahí, sobre todo cuando es una segunda o tercera temporada que ya tiene una cartera de espectadores como más establecida. Hay otras que a lo mejor pues ceden los productos para que se usen, es decir, tú no te tienes que gastar en nada, ni alquiler, ni compra, pero tampoco se van a poner a pagar porque no les compensa, porque no piensan que sea una ventana donde publicitarse. Y eso creo que es algo en lo que han influido mucho las redes sociales. Ahora les resulta mucho más atractivo hacer un anuncio por Instagram, por YouTube o en las propias páginas web con los bancos que salen que van mucho más direccionado al público que realmente va a consumir ese producto que simplemente posicionar algo en una serie que no sabes exactamente qué público lo va a ver y cómo lo va, cuánta atención va a captar. ¿Y en cuanto al peso que decían en los ingresos tiene peso relevante esto en los ingresos? A día de hoy en una serie normal no. Luego si te ves por ejemplo un caso que aquí debatimos mucho no sé si has visto la tercera temporada de Stranger Things ahí yo me creo que haya tenido un peso relevante en ese caso por ejemplo yo creo que sí lo ves claro en ese caso yo si me dan la aposta yo apostaría que sí pero no lo puedo saber pero aquí en España una serie que arranca primera temporada no, no tiene un peso relevante te puede aportar aunque sea Netflix que va a ir directamente a todo el mundo no tiene un peso relevante luego ya pues los acuerdos marco que puede tener cada una de las plataformas que ahí a lo mejor sí si haces volumen y me lo invento digo no pues voy a meter Apple en todo y Apple pues me da tanto al año pues oye algo puede ser una aportación interesante pero ahí desconozco si existen esos acuerdos o no Mira preguntaba TJG Tania que muchas gracias por preguntar dice ¿ahora se producen más series para cadenas normales de televisión o para plataformas digitales? Pues ahora mismo hay dos modelos los de plataformas digitales que son bastantes y algunas que son en comunión entre las cadenas tradicionales y las plataformas si te fijas muchas veces una serie que se emite en televisión en abierto al día siguiente ya tienes el capítulo colgado en Netflix o en HBO o en Amazon entonces pues eso es porque han compartido un poco la financiación sí que es verdad que las las televisiones tradicionales televisión española Antena 3 Tele 5 si te fijas han reducido sus espacios de ficción antes a lo mejor había tres series a la semana y ahora hay una o sí una dos como mucho pero vamos creo que es en todas son un día de ficción porque ha cambiado el hábito de consumo pues bueno eso no quita con que sigan produciendo por ejemplo Antena 3 lanzó su A3 Player en el que lo están nutriendo bastante de series Mediaset pues tiene sus acuerdos con Amazon y su distribución entonces bueno siguen produciendo pero es verdad que ha reducido el número y mira con respecto a lo que decíais la contestación de antes decía que está el ejemplo de la estrella Galicia por ejemplo con la casa de papel bueno que tenía una presencia enorme bueno hay muchos ejemplos de estos en series la verdad efectivamente no y en la casa de papel si no recuerdo mal creo que en la segunda o tercera temporada había un Sony enorme en el arranque del capítulo en medio de la Gran Vía y un Sony pues hombre al final es una serie que no es la media que es de lo que yo estaba hablando eso es una serie que triunfó muchísimo y cuando se hicieron más temporadas ya como Netflix original pues se invirtió otro otro valor de en presupuesto y se conseguía hacer una fuerza diferente con las marcas entonces ahí posiblemente sí que haya sido una cantidad interesante pero no es lo normal y menos en una primera temporada luego sigo con la parte del chat os voy a responder a todos bueno yo no voy a responder más bien Álvaro que es el que sabe de producción yo puedo dar mi opinión y mi humilde punto de vista pero porque me interesa mucho saber a nivel costes cómo es una producción media más o menos o una horquilla más o menos una serie de éxito que distribuyáis en plataformas digitales pues por ejemplo Valeria u otro tipo de series de este tipo me refiero que vosotros sois productores al final qué coste puede tener por capítulo o qué coste puede tener la serie en sí una temporada en sí qué es lo que más cuesta dentro de esa de esa producción cuál es el mayor grado del coste un poco que me cuentes los intríngulis estos bueno pues ahí lo que más cuesta el valor humano más o menos entre el 50 y el 60% en series normales digamos que se posicionaría todo lo que es el equipo técnico y artístico y luego pues ya medios y demás estoy hablando de costes coste humano directo por ejemplo hay una partida eso es sí hay una partida que es comidas que es el catering y eso no lo estoy contando ahí y ahí pues igual la mitad de eso será el cocinero el que te lleva el catering y demás y la comida una pequeña parte vamos lo que son sueldos que la productora paga directamente estamos hablando entre un 50% y un 60% para que nos hagamos una idea hay mucha gente implicada en una producción que es una cosa que la gente pues no se imagina la cantidad de personas que están un día de rodaje ¿cuántas personas puede haber en un día de rodaje ahora que lo comentas aproximadamente? sin contar actores entre el equipo de producción y el equipo técnico que está en set entre 60 y 70 en una producción así de prime time bien o bueno una diaria también y es una coreografía súper chula de ver porque al final estás preparando la secuencia mientras uno está iluminando el otro está pasando texto con los actores el otro está preparando y hay gente sentada gente sentada que cuando se retira ese equipo y se empieza a grabar son los que se levantan porque es a lo mejor el que sujeta el micro el técnico de sonido entonces cada uno tiene su función específica y tienen que estar preparados para que cuando los toque se ejecute todo de la mejor forma posible y no se pare por ellos que todo el tiempo se le puede dedicar a los actores y al cuidado de la escena es una coreografía muy chula como se organiza un rodaje y luego pues en torno de horquillas decías sí aproximadamente para hacernos una idea a nivel usuario todo esto ha cambiado mucho en los últimos años pues hace tiempo había uno así en torno a unos 500.000 euros un capítulo de Prime Time y ahora pues a lo mejor ha subido 700 si es Netflix a lo mejor les invierte un poquito más a los capítulos Movistar por ejemplo series como La Unidad o Antidisturbios también les invierte un poquito más a los capítulos te puede ser al millón millón y pico hay algunas series por ejemplo si no esto no lo tengo confirmado son pues cosas que se han ido hablando de oídas y tal pero dicen que la fortuna costó más 2-3 millones por capítulo depende mucho de la ambición de la serie y lo que la cadena sea cadena plataforma esté dispuesta a invertir claro esto lo dices porque Netflix invierte más mete más mete más coste dentro de lo que son si es un proyecto original al final lo vas a mover en todo el mundo entonces fíjate aquí entre publicidad y demás las cadenas lo amortizaban pero un buen dato de audiencia hace unos años era 3 millones 4 millones eso era un dato despertado de lo que estoy hablando imagínate si Netflix coge y lo mueve en todo el mundo a lo mejor lo están viendo 10 millones claro es que no es lo mismo calcular sobre 10 te puedes permitir invertirlo un poquito más hacer un producto más ambicioso claro entonces se nota y a raíz de esto otra vez la Petra nos vuelve a comentar por aquí por el chat dice que ¿cuál es la plataforma que más paga y cuál es la plataforma que se lleva a las series si hay puja entre ellas? la que suele resultar ganadora dentro del mundo de la producción no la que más paga todas más o menos pagan pagan lo mismo depende del proyecto y como dices nosotros cobramos en un porcentaje sobre el proyecto eso no quiere decir que cuanto más ambicioso sea más te llevas hay veces que se le pone un techo oye pues te llevas tanto por ciento hasta un máximo de tanto y a partir de ahí oye conténtate con que estás haciendo este proyecto tan ambicioso y tan chulo que lo ha hecho al mundo claro y me imagino que las que son las norteamericanas grandes al final se moverán en los mismos baremos más o menos para llevarse una producción sí los porcentajes son un poco de mercado al final pues tienes una horquilla entre un 8 y un 15 imagínate es lo más habitual alguna vez he visto que alguien ha intentado negociar más bueno si se lo compran enhorabuena hay gente que aprieta menos y tenéis que aprieta cuando el presupuesto es muy alto el porcentaje obviamente si tienes un techo se reduce pero bueno me preguntabas lo otro la puja nunca nos ha pasado o sea no 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 les dejamos ahí un círculo que se peleen por un proyecto también intentamos evitarlo es decir si de repente piensa que nosotros somos un negocio B2B ¿no? Business to business sí y en España hay muy pocos clientes nuestros clientes son básicamente tres hasta hace poco que en Televisión Española Antena 3 y Tele 5 somos en plano a plano de los pocos o de los únicos no sé que hemos conseguido trabajar con todos simultáneamente y muy bien la relación con todos es perfecta desde que vinieron las plataformas también hablamos con todas estamos en vías de producir con todas con Netflix tenemos varios proyectos en Amazon estuvimos desarrollando una cosita en Movistar estamos hablando siempre intentamos no ponernos en la situación de tener que decirle que no a una plataforma si le ha gustado un proyecto por lo que presentamos de uno en uno presentamos a Netflix porque tenemos unos proyectos con ellos y un poco les debemos esa confianza intentamos no pisarnos porque quedaría muy mal si hay una plataforma a la que le gusta un proyecto y le tienes que decir no, no, no que a la otra también le guste y se lo dé a la otra te estás cerrando con un cliente y no nos lo podemos permitir sobre todo en plano que somos independientes y vivimos esto al final como decía son 5 o 6 clientes lo que hay en España y lo que dices según lo que cuentas que más o menos las horquillas son así me imagino que a nivel de las plataformas y cadenas lo que tiene que estar básicamente en las negociaciones ser rápidos porque si todos se mueven lo mismo es básicamente ágil para estar ahí de los primeros en la hora de negociar sí al final cuando tenemos un proyecto y lo tenemos claro es rápidamente darle un maquetado intentar armar un paquete y presentarlo intentamos no dejar un dormido en proyecto meses luego una vez lo presentas los tiempos a ver lo que tú entiendes por rápido y lo que se entiende aquí es diferente es normal tener un mes por ejemplo de evaluación os presentamos un mes un proyecto y en unas semanas uno un mes o algo más si no os decís nada os escribimos oye que tal habéis conseguido leerlo porque piensa que igual que nosotros vamos con toda nuestra ilusión a presentar un proyecto todas las demás productoras van con toda ilusión a presentar un proyecto claro la gente que recibe evaluar proyectos en las cadenas pues tiene su mérito porque están tienen que leerse un montón de proyectos evaluarlos y lo más difícil decir que no entonces bueno pues intentamos no ser pesados en exceso para que tengan todo el tiempo del mundo para evaluarlo y que no no se precipiten ni para bien ni para mal luego sigo más con las preguntas que estáis dejando por ahí que ahora estáis bastante animados lanzando y es verdad que la conversación está siendo muy interesante pero me quiero ir ya a la parte que nos falta mucho por tocar y que quizás la que estaba también en boca de todos que es las plataformas de streaming cómo es negociar con ellas cómo se vende un producto vuestro en concreto fuera de España cómo es todo este proceso al final cómo es esa negociación con Netflix bueno ahora Netflix está en España y demás me imagino que bueno que es más ágil el proceso pero cómo cómo funciona pues un poco todo lo que te estoy diciendo al final es bastante similar de unos a otros es verdad que a lo mejor con las cadenas por estar más tiempo aquí tenemos más confianza pues no sé es un poco bueno es un trato más más personal dentro de lo que cabe por decirlo de alguna forma pero con Netflix y esas demás también tenemos un contacto directo y el proceso es nosotros preparamos un intentamos primero pedirles un poco el briefing de lo que buscan nos orienta un poco entonces dentro de los proyectos que estamos desarrollando buscamos qué tenemos que encaje en ese briefing o incluso desarrollarlo ad hoc para ellos pedimos cita y se lo pinchamos al final es un pitch donde bueno pues les contamos los valores de la historia los valores de producción el cómo vemos el proyecto al final aquí importa mucho eso cómo lo ves como decía antes si yo te doy la serie que tú quieras el proyecto que tú quieras si lo cuento yo lo cuentas tú seguramente veríamos cosas diferentes y un proyecto totalmente diferente pues es contarles intentar que quede clara nuestra visión y esperar feedback si les gusta ahí empezamos a negociar y una pregunta cuando cuando os llega un proyecto decís a nivel interno cuando os llega decís oye esto lo veo para Netflix se lo voy a presentar primero a Netflix porque veo clarísimo que por producción por nivel de recursos que podemos tener esto lo voy a intentar antes que lo lean ellos o Amazon Prime o cualquiera de estas del streaming grandes eso lo tenéis claro vosotros más o menos a ver muchas veces el briefing que dan no necesariamente es claro al final ellos tienen no es una cadena de televisión que tengan que cubrir unos huecos de parrilla donde sí que está más acotado porque al final es público generalista ellos tienen que cubrir un poco un poquito de cada género y un poquito a cada target entonces pero sí que vas pillando con el tiempo un poco su línea editorial y un poco lo que sí parece encajarle o a la plataforma o a los interlocutores que tú tienes entonces sí que una vez lo recibes y dices hostia esto es muy Netflix y además encaja en el briefing o hay veces que dices hostia es muy Netflix pero es que encaja en el briefing que me ha dado HBO no no pues vamos primero a HBO como decía intentamos si vemos que encaja en varias no piches a la vez por no ponernos en una situación en la que nos puedan decir que sí varias plataformas y tengamos que enemistarnos con una pero dependiendo de cómo lo veamos pues se lo presentamos a la plataforma donde más posibilidades le vemos mira justamente sí sí no termina 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 no iba a decir que cada desarrollo sobre todo si es interno es una inversión y tenemos que intentar labrar que es un poco además de mi función el mejor camino para que para aprovechar esa inversión lo máximo posible y darle el mayor número de oportunidades posibles mira a raíz de todo esto que estás diciendo con Netflix que ha entrado una pregunta muy interesante y que además tenía aquí en el radar también y es si crees que las plataformas de streaming van a terminar por sustituir a los espacios abiertos de las cadenas o crees que no que van a coexistir todavía lo que es la televisión tradicional con esto y además me sirve para abrir el debate Netflix y como está el mundo del streaming que antes lo hemos comentado también fuera de micros pero primero esto ¿crees que puede producirse ese sorpaso de que finalmente la ficción termine estando exclusivamente en plataformas? eso es difícil yo creo que no yo creo que al final hay un porcentaje de gente en España con que los que somos usuarios de alguna o varias plataformas no lo creemos hay mucha gente que no tiene ninguna sea porque no le interesa sea por economía mensual o por motivo que sea entonces la televisión sigue teniendo su función lo que tenemos que tener es una buena televisión que tenga sus contenidos de entretenimiento sus contenidos de actualidad y de noticias y series la serie diaria yo creo que es un elemento que sí que funciona y que siempre se va a consumir la serie por la noche sí que se va a consumir aunque tú tengas tu plataforma si coges el mando y empiezas a hacer zapping en algo te quedas siempre entonces yo creo que pueden coexistir y más en España por ejemplo se han posicionado las plataformas de la mano de los canales no han llegado a competir con ellos como te decía van de la mano y muchas veces financian las series juntos entonces yo creo que están llegando a un modelo en el que conviven perfectamente y creo que el público nunca se va a ir completamente de un lado o a otro y dentro de ese modelo y ahora sí que abrimos el melón famoso este de Netflix que además vosotros producís bastante para Netflix tenéis varias series ahí luego además miré a vuestros proyectos y demás que me imagino que tendréis novedades y me apetece que me las contéis pero antes esta parte de Netflix los últimos resultados han generado bastante incertidumbre para no solo para inversores yo hablo además de lo que conozco también de la parte de los mercados sino a usuarios por principalmente los planes que la propia compañía ha dicho que tiene para el futuro de insertar publicidad en la plataforma de reducir las cuentas compartidas esto lo veis vosotros con escepticismo desde el punto de vista de la producción consideráis que resta o cual como lo estáis viviendo el caso de publicidad siempre hemos estado con publicidad y los cambios es algo que yo ya vengo yendo desde hace tres o cuatro años siempre se ha comentado han alargado el modelo pero sí que es verdad que tienen que hacer algún cambio y lo acabarían haciendo bueno pues esto simplemente ha sido el detonante de que eso se acelere un poco pero de cara a que nos perjudique algo yo creo que las plataformas igual que las cadenas antes y ahora su trabajo es atraer espectadores y para ello tienen que hacer la mejor combinación de calidad de producto variedad de producto y bueno pues economía y financiación si tienen que meter publicidad a cambio de hacer unos paquetes más baratos pues es su estrategia y funcionará si tienen que invertir a lo mejor algo menos bueno detectarán que hay contenido que no se ve y que por lo tanto necesitan ser más selectivos o tener otro criterio a la de elegir Netflix en concreto no hay que olvidar que viene se creó como un video club y luego supo supo crecer y cambiar hacia una empresa tecnológica pero la filosofía de contenido es de un video club y lo puedes ver hay una cantidad enorme de producto y variedad que es lo que pasaba cuando tú entrabas antes el que se acuerde en el blockbuster y empezaba a ver www y dices que me llevo a casa que ese es otro problema que antes además lo habíamos comentado del tema de los algoritmos de Netflix que a veces da la sensación de que no están muy afinados que dices has visto esto y me están recomendando esta otra cosa que yo como usuario digo porque me haya visto yo que sé Stranger Things antes que lo comentabas no todo lo de ciencia ficción me lo tengo que ver y menos de porque hay productos de más y menos calidad dentro de Netflix también claro esto también a nivel usuario resta yo si te soy sincero a nivel usuario soy un poco escéptico con el algoritmo famoso se habla mucho del algoritmo primero se habla que generaba el contenido cuando hicieron su primera producción que fue House of Cards no es que claro divide el capítulo en muchos trocitos y entonces detectan cuando pestañeas cuando te quitas cuando paras de verla si es de comedia entonces configuran los guiones así bueno os digo que son mentiras un creativo a un guionista le puedes dar unas pautas pero al final el guion tiene que tener un ritmo por sí solo y eso solo se lo da una persona escribiendo si no los guiones los harían los programas y le meterías así a un programa pues como cualquier Excel de trabajo tus pautas a ver personajes tres mujeres dos hombres uno imprimir guion y te saldría como esto es imposible no se llega a un nivel tan detallado ellos podrán analizarlo pero bueno yo dudo y esto ya es una opinión mía de la utilidad de tantísimo detalle luego la hora del marketing ahí sí que son muchos más efectivos sí diseccionan todos si os fijáis cada vez hay cada vez te sale una carátula diferente para la misma serie bueno eso ahí sí más seguro que salen muchos datos de marketing pero es verdad a la hora de a la hora de hacerte las listas de lo que tienes que ver lo que te recomiendan yo creo que no es tanto el algoritmo sino la persona que va calificando cada serie al final hay alguien que dice a ver esta serie tiene comedia drama ciencia ficción claro si la metes en todas pues al final el algoritmo se hace un follón claro es lo que te iba a decir digo que al final los seres humanos las personas no somos números no somos matemática pura tenemos emociones hay veces que nos apetece ver más contenido de tristeza o de drama hay otros momentos que nos apetece ver más de ciencia ficción hay gente que solo ve ciencia ficción es que claro cada persona es un mundo no somos tampoco tan matemáticos que luego cambiamos de opinión y nos apetece ese es el problema tú que eres periodista y hablas mucho de esto lo que está pasando un poco en política como ahora todo se filtra mucho más claro si piensas de una forma solo te envío cosas que sean de tu pensamiento claro te vas enrocando lo que pasa que en el entretenimiento yo creo que sí que cansa por mucho que te yo soy un poquito friki a mí me gustan los superhéroes y tal si me pones todo superhéroes al final me pego un tiro oye mira dame una peli dame un clean disput por favor entonces yo creo que eso es bueno pues es cosas que hay que ir afinando y la experiencia de usuario pues a lo mejor siendo que estaba muy bien y Netflix es de las mejores plataformas a nivel usuario y operacional pero tendrán que seguir aumentando y es lo bueno de esta guerra de plataformas ahora hay tantas que no solo están en el contenido sino el hostia HBO tiene menos contenido pero joder entro y es que no me pierdo siempre encuentro algo que ver y en Netflix estoy tres horas mirando pues eso lo tendrán que optimizar también claro pero luego además desde vuestro punto de vista de productora os viene bien precisamente que haya esa guerra de plataformas más competitividad también más oferta al que ofrecer los productos los costes también los presupuestos también pueden ser mayores es decir que si fuéramos a un modelo como he medido a más muchos hay muchos analistas que que hablan de concentración dentro del sector de aquí a los próximos años porque al final la tarta no se la pueden llevar se la acabarán llevando los que estén más diversificados y mejor esto vosotros también lo tenéis en cuenta dentro de previsiones a futuro porque ahora claro es una época muy golosa que empieza ya a madurar que antes lo habíamos hablado precisamente pero en esta maduración vosotros planteáis es decir cómo actuaremos ante un escenario futuro en el que quizá las cosas dentro de la tarta del streaming seguirá habiendo streaming pero no habrá tantos jugadores sí a ver al final pues nosotros estamos nuestra filosofía siempre es intentar trabajar lo mejor posible hacer lo mejor que podemos si sabemos intentar trabajar con todos entonces bueno pues con el que esté y quiera trabajar con nosotros siempre estaremos abiertos y bienvenidos es verdad que las plataformas pues se tendrán que posicionar ahí y alguna seguirá otra será comprada y otras desaparecerán por otros motivos bueno pues como tú dices cuantas más allá más opciones de que de que tengamos más más producción si es verdad que no todas tienen los mismos presupuestos y aún y no todas destinan lo mismo al mercado en español pero oye mientras dure pues nosotros estamos aquí somos muy muy flexibles y nos vamos adaptando a la situación ahora hay una burbuja no es la primera ni será la última y habrá un momento en que se pinche la burbuja y haya una época más difícil no será primera ni será la última oye sé que con Netflix habéis trabajado con Amazon Prime también no sé si con HBO creo que también por lo que estabas comentando te quería preguntar por Disney Plus si habéis contactado con ellos o tenéis también proyectos con ellos estamos hablando estamos hablando con todos es verdad que con Disney con HBO todavía no hemos llegado a un desarrollo ni hemos encontrado el proyecto en el que trabajar pero en contacto estamos en contacto constante ahora mismo ambos están evaluando proyectos nuestros y en cuanto nos digan que sí empezaremos a producir y si nos dicen que no les presentaremos otro o sea que sí que la relación es fluida pero que de momento no ha salido ningún proyecto pues por circunstancias porque no hemos sabido encontrar el que les guste como te decía uno de cada diez entonces esto es así sabemos que es difícil pero por suerte tenemos un gran equipo y luego tenemos los trabajadores que están buscando el talento fuera de plano también y cualquier proyecto sensacional que nos llegue lo adoptaremos y iremos a muerte con él Fantástico oye pues mira por aquí te preguntaban que si hay alguna serie que hayáis producido que haya costado cuatro duros entre comillas y que haya sido un bombazo preguntaban por aquí Hombre bombazo y cuatro duros es difícil No suele ser el binomio adecuado ¿no? Claro pero Servir y Proteger tiene presupuesto de diaria y de cadena pública que hay que tenerlo en cuenta y funciona muy bien estuvo ahora es verdad que bueno pues ha bajado un poquito aunque se mantiene muy bien por encima de la media de la cadena pero pero llegó a tener 11 y 2 de audiencia y eso tiene un presupuesto de diaria luego hicimos un par de webseries que oye tuvieron aceptación y sobre todo el público que las vio porque al final la llegada es menor pero al público que las vio le gustó una se llamaba Abducidos que era una especie de spin-off del caso para Blade y el otro y el otro era una miniserie que hicimos para Instagram que era muy graciosa porque eran 10 capítulos de un minuto cada una que se llamaba Passionaria Millennial y también bueno pues estaba muy bien con Belinda Washington y quien la vio pues le gustó son cositas diferentes experimentos que hacemos a veces muy bien esta parte ya contestada y me quiero ir ahora a la parte nuevos proyectos a ver si nos podéis contar por aquí en mi canal alguna que otra novedad que tengáis en mente dentro de estas propuestas que decís que también están en algunas plataformas ¿qué proyectos están ahí por salir a punto de salir del horno? Por salir no del horno pero sí a emisión Desaparecidos aunque llevo un par de años ya en Amazon el día no sé si ha anunciado la semana que viene el día 2 creo el lunes se estrena en Telecinco la primera temporada que es un proyecto que desarrollamos aquí en Plano y produjimos y en mi opinión pues de lo mejor que ha salido de Plano la verdad es que es un proyecto que es increíble y a mí personalmente cuanto más veía y más guiones leía más me iba gustando no es porque sea nuestro pero lo recomiendo realmente y luego pues ya de proyectos nuevos este año no estamos muy centrados en cine tenemos dos proyectitos que estamos presentando a esas subvenciones que hablábamos antes uno es una película sobre un youtuber influencer de éxito que bueno que a los 18 años decide que lo quiere dejar todo y que se quiere jubilar que es un poco para cantar de una forma amable esa problemática o esas esas particularidades de esas nuevas profesiones que son los que os dedicáis al streaming en internet sobre todo esos vídeos más locos de YouTube y otra película que es más ambiciosa que es sobre bueno pues una historia basada en hechos reales situada en Rusia en un gulag donde pues es desconocido pero se convivieron como presos soldados republicanos y soldados del frente de la división azul porque cuando bueno pues por diferentes motivos fueron a parar ahí claro los rusos decían españoles pues ahí donde los españoles sin conocer la problemática que había y los dos bandos que en España teníamos y es una película no para hablar de política sino para hablar justo de lo contrario de la unión y de lo que de lo que es importante de lo que nos hace personas y que es más todo lo que nos une que lo que nos separa y que al final una ideología no se pueda anteponer al respeto y a la convivencia como personas y esto ya está en fase de ya se ha rodado está no 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 estamos en fase de desarrollo y en fase de montar la producción entonces bueno estamos presentando ayudas subvenciones y buscando financiación que va bastante bien eso está en esa parte y luego que más pues en series pues tenemos muchos desarrollos estamos desarrollando ahora un procedimental una comedia así de acción con una pareja de actores que está muy de moda ahora no voy a decir nombre que más estamos desarrollando tenemos incluso un proyecto musical tenemos alguna IP muy fuerte de libros que han sido bestsellers que queremos adaptar entonces bueno ahí eso se está buscando financiación tanto nacionalmente como internacionalmente hay algunos acuerdos con grandes empresas para financiar y poder llegar a producción esperamos que a final de este año principio el que viene aquí los plazos así hago un paréntesis ves como son al final desarrollar un proyecto aunque solo sea un guión piloto te lleva dos o tres meses fácil buscar financiación buscar el socio buscar el distribuidor al final estás hablando de que lo que estamos desarrollando hoy lo mismo ve la luz quiero decir ve la luz estar producido y tal en dos años las ideas de hoy tardan dos años en canalizarse en que lo vea el espectador hasta que sea terminado fácilmente fácilmente imagínate que puede ser un año de financiación y de negocio y otro año entero solo de producción así por hacerlo una cuenta muy gorda claro es tremendo es tremendo todo el proceso que hay detrás y mira nos preguntaban por aquí también que por qué en la ficción española nos hacen temas bueno claro es que viene al calor también de lo que es en mi canal con lo cual encantado de esta pregunta que por qué nos hacen series o películas o largometrajes sobre economía y negocios tipo billions o las historias de teranos de disney o una sobre friedman en día o amansio tegan indites porque estas ideas no es una cosa que siempre dicen oye tenéis que hacer una serie de tal cosa bueno al final el que decide es el ejecutivo de la cadena de la plataforma nosotros encantados y que es verdad que bueno pues hemos presentado algunos proyectos seguro que otras productoras han presentado proyectos así y no sabría decirte muchas veces es porque no se quieren mojar políticamente no quieren llamar a ese tipo de polémica otras veces porque consideran que que no no sé muchas veces que se tira por lo costumbrista en vez de intentar plantearnos como esa esa potencia empresarial y tal que podemos ser sino el marketing al final los americanos lo hacen muy bien porque se dan importancia a ellos mismos y nosotros muchas veces parece que intentamos restárnosla es que es verdad y fíjate lo bien que funcionan ese tipo de productos se me ocurre esa accession que es un éxito absoluto en HBO o el logo Wall Street lo bien que funcionó o la gran apuesta ese tipo de de ficciones que además muchas de ellas están evidentemente basadas en hechos reales funcionan bastante bien y yo creo que llevado a España ¿por qué no iba a funcionar bien? si lo consumimos como usuarios yo creo que también pero sí que es verdad que no sé es una cosa de ese marketing español que tenemos que no lo tenemos que creer nosotros tenemos varios proyectos que lo atacan de esa forma pero bueno al final es los que deciden son los que saben a qué audiencia se dirigen y los que tienen la responsabilidad sobre esto nuestra labor es desarrollar proyectos interesantes y presentaselos el día que consigamos abrir un modelo en el que colaboramos con las cadenas para financiar parcialmente proyectos y nosotros tener un poquito más de libertad pues a lo mejor si conseguimos hacer proyectos algo más no iba a decir ambiciosos pero sí atrevidos en ese sentido pues ojalá yo invito a que lo hagáis y que lo exploréis porque lo consumiré seguro porque me encanta y como me dedico a ello me encantará Álvaro que ya como se va acabando el tiempo nada simplemente reiterarte las gracias y el placer que para mí ha sido que estés por aquí para mí ha sido un gusto espero que para vosotros también que hayáis estado comentando sobre todo aquí en los últimos momentos alguna preguntita se me ha quedado por ahí pero quería yo abordar cosas que tenía aquí en el tintero y no quería dejarlo estar así que nada que espero que hayáis estado súper a gusto y que invitado aquí siempre que queráis desde plano a plano ha estado perfecto muchísimas gracias gracias